Ese es mi hijo ¿Cómo estás? Levanta la mirada, carajo ¡Mírame la cara! ¿Ah? Ese es la mirada de los machos ¡Ninguno de mis hijos me baja la mirada! ¿Qué pasa, hijito? Tranquilo, pichol ¿Estás con tu papá? A ver, cuenta ¿Cómo están las cosas? Es difícil Son trampas que no quiero Guardián, empleado Pero tienes que resolver tus cosas, ¿no? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué? Que no me puedo seguir quedando aquí ¿Qué tienes que resolver tus problemas, pichol? Digo ¿Puedo quedarme a hermosar ahora con ustedes? ¡Pero por supuesto, hijo! ¿Solo por ahora? No, 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 cuando quieras Sí que tú tranquilo, no más Eso sí Lo que sea De corazón Tú cuentas conmigo, mijo Interes Passion Cut Put it on Para mí blade Tú Son Door Son Son Son